Hola, mi nombre es Raquel Castro y soy de Euro Properties. Vengo a presentarles una propuesta increíble que a usted le va a gustar. Es una residencia de Villas de los Sueños y cuenta con 766 metros de construcción y 1280 de terreno. Cuenta con unos acabados exclusivos, unas piedras naturales y una madera preciosa. Venga y véala usted mismo. Bienvenidos. Venga y véala usted mismo. Espero que hayan disfrutado de esta increíble residencia. Somos Euro Properties, especialistas en las propiedades del más alto nivel. Contáctenos para atenderle personalmente y así puede disfrutar de las mejores propiedades del país.